Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de nuestro canal, ya nos veáis desde YouTube o desde Facebook. Hoy como veis vamos a dedicar el vídeo a las nuevas actualizaciones que ha presentado Akai recientemente. No sólo nos vamos a ceñir en la 2.4 sino que vamos a repasar la 2.3 y 2.4. Una actualización de tanto de firmware como de software para la mpcx y la mpc live y aquí tenemos la mpc live y nos vamos a centrar un poco en las novedades que nos parecen más interesantes en formato standalone. También hay algunas actualizaciones para la versión desktop pero nos vamos a centrar en lo que es la parte standalone que creemos que es la más interesante. Entonces podéis encontrar en la 2.3 nuevos instrumentos standalone que quizás fue lo más destacado de esta actualización 2.3. Ahora tenemos una nueva sección donde podremos cargar plugins de forma totalmente autónoma sin necesidad de ceder al software. Los nuevos plugins son tres. Uno sería el TubeSynth que es una emulación de sintes polifónicos analógicos vintage y está basado en el sintetizador virtual Vacuum Pro. Contiene cinco efectos y tiene más de trescientos patches incluidos. Entonces vayamos a cargar el primero de ellos que sería TubeSynth. Ya lo tenemos aquí y aquí tenemos los diferentes presets. Tiene más de trescientos. Una de las grandes novedades de tanto de la actualización 2.3 y 2.4 es que los gráficos se han mejorado. Como veis ya vemos una interfaz totalmente gráfica que emula la parte visual de máquinas o instrumentos virtuales pero es mucho más intuitiva. Tenemos diferentes pestañas por ejemplo. la parte de oscilador y como siempre controlamos con los coolings las diferentes secciones. vale esta sería la parte de oscilador tenemos aquí la parte de mezclador de oscilador con suboscilador y la parte de filtro. La pestaña de envolventes, el LFO y la configuración ya sea de destinaciones de controlador, la polifonía, nivel de salida, amplitud, etc. Tenemos más pestañas aquí. Como veis ya incorpora diferentes efectos y esto sería TubeSynth. Pasamos a otro de los instrumentos que sería Bassline que es una emulación de sintes monofónicos con un toque moderno. Contiene cuatro efectos y dos distorsiones y también incluye un montón de patches, en este caso son más de 150. Los sonidos más percusivos. Y también si nos vamos a la pestaña de edición de programa también tenemos una interfaz que es bastante intuitiva donde podemos cambiar diferentes aspectos del oscilador, de los filtros. Tenemos la velocidad y un Chorus por ejemplo aquí. También tiene un delay y un compresor. Y esta pestaña que es de High para darle un carácter al sonido. Vayamos al siguiente, al último de los instrumentos que se incluye en la versión 2.3 que sería Electric. Que es una emulación de pianos eléctricos que es muy flexible y tiene muchas herramientas para poder configurar el timbre de cada uno de los sonidos. Consta de cinco efectos y tiene más de 80 sonidos de presets. También consta de una interfaz gráfica en la que podemos tocar muchos parámetros en cuanto al carácter del sonido. Una parte de ruido. Una parte donde podemos configurar la polifonía, el nivel de velocidad, etc. Un trémolo, un tube y un Chorus. Por otra parte tenemos un delay y un Spring Reverb. Otra de las novedades de la actualización 2.3 para MPC es el Autosampler que muchos han agradecido. Que consiste en esta parte de aquí en la que podremos muestrear los programas que tengamos en la MPC. Con cuatro capas de velocidad, salto de nota, longitud, longitud de corte, el tiempo de loop, el tiempo de crossfader y el tipo. Entonces es una muy buena manera para poder realizar multimuestras de nuestros propios instrumentos para cargarlas posteriormente en cualquier otro dispositivo o en la propia MPC. Otra de las novedades de MPC 2.3 es el arpegiador. El arpegiador se activa con el botón de no repeat. Lo mantenemos pulsado y si os fijáis aquí tiene la parte de arp donde configuramos los diferentes aspectos. Funciona de la misma forma que el no repeat. Si lo pulsamos se activa o si pulsamos shift y no repeat se quedaría mantenido. Este sería la parte melódica que le aplicamos directamente a un arpegiador. Pero si por ejemplo en otro sonido como es este Rhodes le aplicamos el arpegiador y tocamos un acorde. Nos aplica también el arpegiador dentro del acorde. Otra de las novedades es los nuevos algoritmos que trae el XIFX que serían el tape stop, el ring mode y el wave folder. Vamos a hacer una pequeña prueba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en los nuevos plugins y efectos de la nueva actualización mpc 2.4, entonces ahora podemos tanto guardar como cargar los propios presets, lo veremos a continuación, y otra de las novedades que es bastante interesante para agilizar todo el proceso a nivel de directo o incluso a nivel creativo, es que manteniendo el botón de menú tenemos el cambio de modo con las diferentes pantallas, si presionamos el 1 por ejemplo, tenemos los coolings, con el 2 tenemos la parte de coloreado de los pads y podemos acceder a los mutes de una forma más instantánea, el sampler, la parte de editor de muestras, la parte de inserts, el listedit o el navegador. Ahora pasamos a la nueva actualización que es la más reciente, Akai la presentó en la pasada edición de NAM y se ha lanzado hace escasos días, entonces esta nueva actualización trae muchas cosas, una de las principales son los 16 nuevos efectos clásicos de Pro Tools que están desarrollados por Air, que los podemos ver a continuación y los podemos cargar tanto en la parte de inserts directamente aplicado ya sea a la secuencia, a la pista o demás, más, entonces lo podemos aplicar aquí y serían estos, el channel strip, el compresor, delay, div delay, distortion, enhancer, assembly, filter gate, entonces vamos a probar alguno por ejemplo, vamos a probar este distortion y solo lo haremos con. Al igual que los nuevos instrumentos también tenemos una nueva interfaz en todos los plugins, que como podéis ver es bastante intuitiva también. os voy a poner algunos algunos de los plugins y etcétera, os voy a poner algunos algunos de los efectos para que veáis como se comportan, aquí simplemente he cargado una pista de batería que ya viene digamos nativa en la propia MPC, entonces vamos a probar alguno de ellos, vamos a probar el filtro por ejemplo, vamos a probarlo, como veis como veis es un filtro muy limpio, algo que muchos usuarios pidieron ya que los efectos que trae están bien pero aquí tenemos un sonido mucho más elaborado, vamos a cargar otro plugin, aquí tenemos un estéreo width para abrir el campo estéreo. talbox que es bastante interesante en pistas como pueda ser esta, vamos a probar, le da un efecto bastante curioso a nivel creativo, y tenemos también al igual que en los instrumentos, en los plugins y en los efectos también tenemos diferentes presets, y como veis podemos guardarlos y recuperarlos, vamos a hacer un repaso por la lista de plugins, y os animamos que los probéis, esta sería la parte de nuevos plugins y efectos, que como os he dicho están desarrollados por Air, son muchos de los que trae Pro Tools, la arquitectura de clips de programa también se ha mejorado, ahora podemos reproducir hasta 16 programas simultáneos y algo que no pasaba antes es que por ejemplo, ahora podemos salir del modo incluso salir de la secuencia sin que dejen de reproducirse estas pistas, nos podemos mover, lo cual lo hace especialmente útil de cara al directo, también el modo Next Sequence ahora recuerda el cambio de la siguiente secuencia al salir del modo, algo bastante útil también para directo, y también uno de los efectos o herramientas más demandadas por la comunidad de Akai y los usuarios ha sido el Sitechain, entonces vamos a ver cómo funciona este Sitechain, lo vamos a poner por ejemplo, vamos a ver cómo funciona, vale aquí tenemos, es el Mother Dacker, entonces le cargaríamos el input a la pista con la que queramos enviar la señal, en este caso sería la pista de batería y por ejemplo el sintetizador le insertaríamos el otro Mother Dacker, vale, entonces aquí ya nos estaría seleccionado, le podemos guardar también los presets que queramos y tenemos diferentes buses para asignar diferentes Sitechains, Estas nuevas actualizaciones de MPC, la 2.3 y 2.4 traen otras mejoras y correcciones, y podéis leer todas las características y las novedades que trae en los dos respectivos artículos que tenemos en nuestro blog, entonces os animamos a mirarlo, también lo podéis mirar en la página de Akai y esperamos que os haya gustado este vídeo, nos vemos en el siguiente. Agradec sled god ladies. Gracias por ver el video.